Lo que primero empezó como una simple especulación, ahora se volvió realidad. Tras ocho años estando al aire, el programa Suelta la Sopa llega a su fin. Jorge Bernal dio a conocer la salida del aire de Suelta la Sopa. De igual manera, a través de las redes sociales de este show, se compartieron algunos de los momentos más significativos y especiales de lo que fue la última emisión, la cual fue la número 2117. Jorge Bernal, al igual que sus compañeros, se vio muy triste despidiéndose del show. Al inicio de este programa, con sus propias palabras, el conductor mencionó Estamos a solo horas de terminar con este año 2021. Y con él también cerramos lo que muchos llaman por ahí un ciclo. Hoy vamos a recordar juntos, ustedes y nosotros acá, grandes momentos que marcaron para siempre al mundo del entretenimiento. Jorge le pidió a sus seguidores que se quedaran en su lugar y que los acompañaran a recorrer. Ese recuento de exclusivas y entrevistas que tuvo Suelta la Sopa. Después de esto, se presentó a los conductores del programa. Juan Manuel Cortés, Ailín Mujica, Lucho Borrego y Carla Gómez. Transmitiendo desde su casa, Juan Manuel Cortés mencionó. Yo creo que lo primero que hay que decir es que tuvimos inspiración divina de elegir al mejor equipo. Los mejores reporteros, los mejores paparazzi. Juan Manuel Cortés, el hasta ahora, director de contenido de Suelta la Sopa, aseguró que en el programa no solamente querían tener el chisme, sino que ellos querían hacer la investigación completa. Que aunque los artistas en su caso no quisieran hablar, ellos de alguna forma u otra obtendrían la información y los encontrarían de sorpresa. Ailín Mujica fue una de las últimas en integrarse al show. Lucho Borrego comentó, por su parte, que algo que indudablemente identificaba a Suelta la Sopa era el enorme talento de sus paparazzis. Antes de compartir un muy emotivo mensaje, Jorge Bernal mencionó que quería compartir un pequeño refrán acerca de lo que significaba ver al pasado. Con sus propias palabras agregó. Señores, hoy es el programa 2117 si no me equivoco. El refrán dice, Mirar al pasado por un momento sirve para reflejar la vista y hacerla más apta para mirar hacia adelante. Jorge Bernal también mostró un recorrido de lo que fue Suelta la Sopa en estos ocho años. Aquí se mencionó también a Carolina Sandoval, un elemento que muchos aseguran era esencial para el programa y que con su salida, simplemente Suelta la Sopa se había echado la soga al cuello. De hecho, cuando dieron a conocer la noticia del fin de Suelta la Sopa, muchos hicieron responsable a la conductora Ailín Mujica, señalándola de no tener talento, mientras que otros hacían énfasis en que Carolina se había llevado todo el talento con su salida de Suelta la Sopa. Esto fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Que este año 2022 esté lleno de felicidad y muchísimas bendiciones. Nos vemos muy pronto. Bye.